Hoy es miércoles de nuevo Prime Vault pero también toca hablar de los Twitch Drops correspondientes a esta semana los cuales los podremos conseguir siempre y cuando tengamos una cuenta de la plataforma morada vinculada a nuestra cuenta de Warframe, o sea a la cuenta de Warframe con la que jugamos así que si aún no tienen una cuenta de Twitch, lo primero es que se la vayan a hacer es totalmente gratis y no necesitan asociar ningún tipo de tarjeta para esto una vez la tengan creada simplemente la vinculan a su cuenta de Warframe y si no saben cómo hacerlo, en la descripción del video encontrarán un link que les mostrará cada uno de los pasos que deben realizar además en el canal hay un video en donde muestro el paso a paso de cómo yo lo hice dicho esto, comenzamos Asumiendo que ya tenemos una cuenta de Twitch vinculada a nuestra cuenta de Warframe lo siguiente será que sigan los canales oficiales de Warframe tanto en inglés como en español ambos links también están en la descripción de este video y de paso les agradezco que me vayan a seguir a mí para que estén al tanto de los directos que estamos haciendo todos los días aclarados de todo lo anterior he de decirles que los drops de esta semana consisten en 5 espíritus de Cetus 5 toroides Vega, 5 toroides Scalda y 5 toroides Sola Cualquiera de estos drops los podremos conseguir totalmente aleatorios con estar al menos 45 minutos en la emisión Tenue en Español que se transmite el día de hoy a través de Warframe International y que está a cargo de Felipe Zorro y Fernanda e igualmente podremos reclamar estos drops durante la emisión del Prime Time este jueves 12 de mayo saludos Teino solo para recordarte que si estás disfrutando de este video no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis y me estás ayudando a mí para seguir creando contenido y por otro lado no se olviden que estoy en Instagram, en Twitter y en Twitch en esta última plataforma hacemos directos todos los días en punto de las 9 de la noche hora Argentina así que por ahí pueden pasarse para además de acompañarme disfrutar de la joda prime y por supuesto ganar una serie de premios espectaculares para todos ustedes sigan con el video recuerden que los horarios exactos los pueden mirar desde la pestaña de calendario en los respectivos canales de Twitch esto es una gran ventaja ya que les permitirá corroborar los horarios con respecto a sus países si acaso son muy nuevos en el juego y se preguntan qué cosas son las que van a dar en estos drops pues les hago un resumen bastante rápido en el caso de los espíritus de Cetus son seres extraños que podremos farmear alrededor de los cuerpos de agua en las llanuras de Eidolon y sirven como recurso para subir reputación con los Rakis además servirán para construir algunos objetos dentro del juego en cuanto a los toroides Vega Calda y Sola también son recursos que necesitaremos para subir de reputación en fortuna y servirán al igual que los espíritus de Cetus para conseguir algunas cosas que iremos farmeando a medida que avanzamos en el juego asimismo es importante saber que todos estos toroides se pueden farmear en los valles del orbe en el canal de hecho hay un vídeo en el que explico cómo hacerlo de forma efectiva no se olviden que el máximo de drops que podremos recibir es de 5 sin embargo para poder obtenerlos en su totalidad tendremos que estar al menos 45 minutos en Warframe International y una hora y media en el prime time o sea si son 5 el máximo de drops vamos a poder recibir hasta 25 cosas de cada una de las que ya he mencionado si tienen alguna duda o necesitan saber más datos de todo lo relacionado a los tweets drops no duden en hacerme las respectivas consultas en los comentarios les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto